¿Qué onda chavos de YouTube? Soy Deathhacker Bueno, perdónme por no editar bien este video Pero Camtasia Studio me da pantallazo azul Un pantallazo de la puta madre Pero bueno En este video vamos a ver como poner Arroba en Mac, Linux y Windows Este es un gran problema Porque yo cuando utilizaba otros sistemas operativos Me daba muchos problemas Y bueno, aquí está Para Mac es Alt 2 Para Linux es Alt gr más Q O Alt 64 O Alt gr más 2 también Windows es Alt más 64 o Alt gr más Q Bueno, si tienen alguna duda de como son Los voy a dejar en la descripción del video Oh, y también les digo Les digo que visite mi blog Aquí está también Aquí está también Y mejor explicado Bueno Muchas gracias por ver este video Recuerda suscribirte y comenta Y no dudes en comentar tu duda Lol Ay, joder Ah, perdón Es que no sé cómo se detiene Ah, detiene Ah, de nuevo Ah, de nuevo Sí, sí, sí A ver Ah, de nuevo Ah, de nuevo Ah, de nuevo